Cien, mil, diez. Cien mil diez. C, A, N, G, U, E, L, O. Canguelo. Canguelo. Zeta, A, M, P, A, B, O, L, L, O, S. Zampaboyos. En España hoy es sábado veintiocho de julio de dos mil dieciocho. Oír. Oír. No te oigo. Hay mucho ruido aquí. No te oigo. Hay mucho ruido aquí. Si me oyes, ya estoy harto de repetir las cosas. ¿Me oyes? Ya estoy harto de repetir las cosas. No te oye. Está sordo como una tapia. No te oye. Está sordo como una tapia. Te oímos alto y claro. Pero no entendemos lo que quieres decir. Te oímos alto y claro. Pero no entendemos lo que quieres decir. Ya veo que solo oís lo que os conviene. Ya veo que solo oís lo que os conviene. Tsss. Mucho ojo que las paredes oyen. Tsss. Mucho ojo que las paredes oyen. Oía el motor de un coche que se acercaba. Oía el motor de un coche que se acercaba. No oías bien porque tenías un tapón en el oído derecho. No oías bien porque tenías un tapón en el oído derecho. Como siempre, Iván oía campanas, pero no sabía dónde. Oíamos gritar a alguien y fuimos. A ver quién era. Oíamos gritar a alguien y fuimos a ver quién era. ¿No oíais el timbre de la puerta? ¿No oíais el timbre de la puerta? Tenían la tele muy alta. Por eso no le oían. No te he oído llegar. No te he oído llegar. Ya me has oído. Tú verás lo que haces. Ya me has oído. Tú verás lo que haces. Si te ha oído lo disimula muy bien. Si te ha oído lo disimula muy bien. Por lo que hemos oído hubo algo más que palabras. Por lo que hemos oído hubo algo más que palabras. ¿Habéis oído algo raro esta noche? ¿Te han oído llegar y se han ido echando leches. ¿Te han oído llegar y se han ido echando leches? Por un oído les entra y por el otro les sale. Da igual lo que digas. Por un oído les entra y por el otro les sale.